Cuatro patas dispuestas a correr si el peligro te acecha y escuchas Si en la panza sientes dudas es una señal segura Analiza los problemas, no todo es lo que aparenta No puedo creer que el fin de semana dure tan poquito Todo el fin de semana trabajé El programa no se quería subir Puras desgracias Y ahorita ya me desperté y tengo mucho sueño Me voy a tomar la alcachofa Y espero poder empezar el gimnasio al rato Tengo muchas cosas que hacer, muchísimas Hoy es un día horrible, es el primer día de la semana Pero... De veras que de pronto digo ya no quiero, ya no quiero Porque estoy muerta y la semana pasada no estuve tan constante en mis clases He tenido mucho trabajo de otras cosas Escribiendo y así No he podido hacer mucho De pronto tengo ganas de decir ya ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? A esa ya me la habéis enseñado hace mucho En mi otra clase Compramos la brea La pulverizamos Bueno yo no, él Elías mi amigo, él es Elías Ajit Hola que tal Pues estamos preparando Una mezcla de brea Con alcohol Que usamos en esta técnica De la que ahorita vamos a hablar Que es una técnica de circo Se puede llamar así Conocida como ballet aéreo Como danza aérea En algunos lados le llaman gazas En otros lados Lo más divertido es cuando uno está grabando Puras prenderas Ay mi brazo No tengo ni antes de hacer todo Bueno Que dice que no puedo Sí Es mejor gusto que todo Pero el chiste es que todo Cero 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 Entonces ahí te queda y al hacer ese ángulo quedas como en el clima si eso queda en el clima pasa a las dos de eso viste esta pierna se me cierra más que jala se me siento no puedo ese es el principio te pasas por delante y dejas la tela como el paso eso liberas derecha es la que tiene más presión porque es la primera que amarras llega de ahí vas a subir para la izquierda eso es muy bien al liberar sin pasar lejos para la línea de la cabeza relaja tu cabeza un poquito hacia atrás eso mira hacia aquí ahí está ahí hubo un momento de desesperación bueno le dije a mi amigo Elías que me enseñara a hacer ceras porque tenía ganas de cantar un área arriba en las ceras la verdad es que como que nunca aprendí entonces pues esto fue más o menos lo que pude hacer pero entonces aquí viene de la parte de riri paliachos dije no pues no me canto me importa la cagué verdad no me la cagué que te hace que hacer ibas a hacer la luna y como harás en la dos ese es como para el stick ese es el stick No, pues después no voy a bajar ¿Ve? Me dopito de la tarde Que me siento como normal No tengo mucha hambre Y tengo que escribir un libreto para mañana Ya tengo una historia y Y yo espero que Que ya pueda Acabarlo Lo acabo de empezar Pero lo tengo que entregar mañana Son como las ocho de la noche Voy a hacer un Voy a hacer un Cada dos horas voy a Voy a tomar A ver cuánto tiempo me tardo en escribirlo Espero no tardarme Hasta las seis de la mañana Decidí hacerlo cada hora Llevo escrito Una escena No sé si lo pueda lograr Yo me río de mi tragedia Ah no, son dos escenas Son dos Una como de tres textos y otra Bueno, ya no voy a poder trabajar Para acabar No, pues voy peor Mi récord está Estuve chateando en Facebook Llevo una media escena Más y ya pasó otra hora Pero ahorita me aplico y Acabo por lo menos dos bloques Y mañana el otro No Yo creo que más bien voy a acabar un bloque hoy No voy a dormir Me voy a levantar temprano Porque Son las doce y media Estoy acabando el primer bloque Son tres O sea que mañana me voy a despertar a las seis Porque tengo que ir a A mi biotest del gimnasio Por eso no hice ejercicio Ni hoy Ni mañana O a las tres de la tarde No puedo hacer ejercicio Hasta que no me hagan eso Entonces aproveché para escribir Pero no escribí tan mucho Que digan Bueno, ya Ya va Ya va fluyendo Ya va fluyendo Ya Me desperté a las seis A escribir Pero No me pude levantar Me desperté realmente Bueno, ya me levanté a las siete Y veinte A escribir Son nueve Las nueve De la mañana Y llevo escrito Ya Ya escribí un poco más Ya voy avanzando Ya voy avanzando Llevo Cuatro hojas Tengo que escribir Doce más Ahí voy ¿No? ¡No! ... ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Oye, es de esos días en los que quiero hablar con nadie. Alguien y nadie me contesta y... De esos días que... Que no sé si estoy haciendo lo correcto, que no sé si voy bien, que no tengo un peso, que... De esos días en los que... Todo lo que me ha pasado en la vida me cae de preso. Las malas decisiones y las... Y las pendejadas... Oye, es de esos días en los que, digo... Si no lo hubiera regado, no tendría que estar... Esforzándome tanto ahorita. ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor me tendría que estar esforzando el doble. Hoy entregamos el... Vestuario de Cats. No fui a clase de ballet, creo que ya había mucho. Me fui al gimnasio, no desayuné. Y me estaba desmayando. Literalmente. Me sentí muy mal. Ah, me tengo que salir de aquí. A Jolotan, al Jolotan, al Mane. Al Mane. Al Mane. A la Rumi de Ofelia. ¿Cómo se llama la Rumi? Edith. Edith. A Ofe. Miren qué bonita es mi amiga, eh. Y a Darcy. Ella es la del cumpleaños, la más bonita. Miren qué bonita. Y yo. Me... Ah, me están echando música. Ajá. Teeme de knives. 5Téc cooperi. La zinc яxerguidainde para él. Hayas. Madel смотрите bloquea la foca. Essto es una carga caer. Teeme Eth imágenes. Tieno seleccionó al Jolotan ochro. A Aracarama. Para mí. El fútbol de´Dal. Gracias por ver el video.